Me llamo Santos Arias Andrade. Estamos en la colonia de la Esperanza. Vuelve a mi hermana. 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 Música La gente no se imaginaba y no se lo esperaba Pero esto ha causado destrucción total en nuestra comunidad Ahorita pues empezamos a la hora de limpieza Pero está difícil bastante porque hay bastante lodo en las casas Casas que no se pueden entrar ahorita Porque lodo ha localizado la entrada de sus puertas Así que por el momento como ustedes ven hay casas destruidas allá arriba De mi comunidad, casas que lo perdieron verdaderamente todo Gente que están en shock de nervios porque al ver la casa Al ver todo lo que se dejó a la creciente No se esperaba lo que está pasando en este momento Yo sé que es difícil la situación pero como salvadoreños Nos unimos todos y vamos a salir adelante de eso Con la ayuda de cada uno de ustedes Con la ayuda de todos vamos a salir adelante esperando el Dios Que nos dé la fuerza y la fortaleza Para que nos dé ese carácter Que siempre hemos sido luchadores y triunfantes hasta las adversidades Que ahora cayó la tormenta y la tormenta Se siente que abajo se lo llevó Si, todo lo destruyó Todo el pecho está bien dañado Y el televisor Y el teléfono Y el teléfono Y el teléfono El teléfono Se siente que mandóaki Y el teléfono Ese es lo que se mueve Shove Para que no la…? Eso es con aquellos directivos El teléfono el cerrillo, a causa del tapón que pusieron de covial ahí para hacer el puente provisional lo que ahí se fue llenando, se fue llenando, se fue llenando y hasta que descrinto para acá del muro porque eso fue lo que afectó el puente provisional que están haciendo ahí ¿Cuántas casas son las afectadas? Bueno, acá somos por todas somos 60 familias según el centro de la directiva Aquí ustedes perdieron todo, entonces, yo voy a hacer unita para que me desfrutenquen porque ya una camisita, un cepillo que les cae, porque en verdad ustedes no tienen nada ni si tienen una camisa para comprar, ¿verdad? ¿Y su hermano es no vidente? Sí ¿Y solo los dos viven acá? Sí Y van a disculpar, porque es tarde, pero aquí ha llegado Gracias María Isabel Cortés Hernández ¿Y este es el cantón? Puerto de la Libertad, colonia La Esperanza Algute Sí, yo soy mamá soltera, son dos hijos los que tengo A mí nadie me ayuda, yo trabajo para ellos todo eso que ha pasado y no trabajo No hay un cómo hacer, he perdido todo ¿Y qué necesito que me ayuden? Aquí hay la tierra Por eso no podía abrir, quiero que le ven a desaperredar algo ¿A poder abrir? Sí, unos trabajadores necesitan para unas colaboraciones ¿Hasta aquí? ¿Ese es el nivel que llegó? Cama, tele, la refi, todo, cocina, todo Ha quedado aterrado de tierra Perdí todo, ¿por qué está perdido todo? Ropa de los niños La verdad es que no pude sacar nada Lo primero que hice es sacar al niño Y esta, está atrapada No puedo abrir nada Estoy en el agua Todos han quedado atrapados Super Se ha quedado dimensionado Gracias por ver el video.